¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable y soy Olga Villarreal de La Lunada. La Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos arroz con garbanzos. Los ingredientes que necesitamos son 1 taza de garbanzos cocinados, 2 tazas de arroz integral cocinado, 3 cucharadas de cebolla cabezona finamente picada, 3 cucharadas de pimentón cortado en cubitos, 1 taza de jugo de tomate, 1 pizca de romero molido, 1 cuarto de cucharadita de cúrcuma, 1 cucharada de aceite, sal al gusto, 2 cucharadas de perejil picado y 2 cucharadas de semillas de girasol. Bueno, hoy vamos a preparar un delicioso arroz con garbanzos. Muy fácil de hacer y teniendo los ingredientes ya cocinados, como el arroz y los garbanzos, eso lo hacemos en un momentito. Es una forma diferente de consumir el arroz y los garbanzos mezclados. Recordemos que cuando mezclamos los garbanzos, que es una leguminosa, que tiene proteína pero no es completa, debemos mezclarlo con un cereal. Entonces en este momento arroz y garbanzo nos dan la proteína que necesitamos. Sobre todo si somos vegetarianos, esta sería nuestra proteína. Que aquí hay mucho carbohidrato, a veces me dicen, pues sí, aquí hay carbohidrato, pero entonces acá en este plato hoy no acompañaríamos con otro carbohidrato. Aquí lo acompañaríamos con una ensalada y si queremos unas vegetales calientes. Y no más, no más carbohidrato, ni papa, ni yuca, nada más. Entonces es una forma deliciosa de consumirlos y de obtener pues todos los beneficios de la proteína. El arroz integral ya lo tenemos listo. Recordemos así rápidamente cómo se hace el arroz integral. Él tiene más fibra, necesita más agua, entonces vamos a poner una taza de arroz por tres de agua. Y el secretico del arroz integral, ¿cuál es? Es taparlo desde el comienzo. Entonces ustedes si quieren le ponen cebolla, ajo, un poquito de aceite, el arroz, el agua y lo tapan. Y lo van a dejar así todo el tiempo hasta que él seque. Cuando seque entonces le bajan el fuego, sigue tapado todo el tiempo y ahí ya vamos a tener un arroz muy rico, así sueltico, que quede, que quede bien cocinadito porque a veces, miren acá, este arroz está suelto. A veces les queda crudo y es porque no lo tapan desde el comienzo o no le ponen la suficiente cantidad de agua. Esa es la forma de cocinar el arroz. ¿Y cómo cocinamos los garbanzos? Es importante dejar los garbanzos en agua unos tres días. Entre más lo dejen mejor porque ellos empiezan ya el proceso de germinación y eso hace que sean más fáciles de digerir, que sus nutrientes se potencialicen y que no les van a caer pesados si sufren del colon. Entonces los dejan hoy, le van a cambiar el agua al siguiente día y al tercer día vuelven y le cambian el agua y ahí ya entonces los van a cocinar. Ya normal, en la olla a presión, como los cocinan. Teniéndolos listos para hacer esta variación, entonces vamos a comenzar con los vegetales que vamos a hacer. Vamos a hacer un salteadito. Entonces vamos a cortar aquí el pimentón. Este pimentón también lo tenemos sin cáscara. Lo vamos a poner directamente al fuego, lo vamos a quemar y le vamos a quitar esta fibra que tiene adentro. Después de quemarlo todo, que quede negra la cáscara, lo lavan, lo abren, le sacan las semillas y esta fibra que está acá, se la quitamos porque esta es la fibra que cae tan pesado al colon. Entonces se la cortamos así. Y así ya estamos tranquilos, que no nos va a hacer daño. Le cortamos por este lado. Y listo. Entonces recuerden siempre quitársela para que no se priven del delicioso sabor de los pimentones. Entonces aquí voy a cortar aquí en unos cuadritos pequeños para que hagamos un salteadito con la cebolla, el pimentón y el tomate, pero el tomate lo vamos a licuar para que nos quede como un jugo de tomate. Aquí, sin nada de agua, así solito. Pero mientras tanto, entonces yo voy a saltear. Aquí, en este bote, vamos a poner un poquito de aceite. Puede ser aceite de girasol, aceite de jonjolí. Y ahí ponemos todo para saltear. Bueno, esto lo vamos dejando acá. Que vaya tomando sabor y mientras tanto vamos a licuar esto. De recuerdo, nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. Ahí vamos poniendo la información de los cursos virtuales, de los cursos presenciales, la programación, algunas fotos de las personas que vienen aquí a los cursos. Nos encuentran también en Instagram. Estamos como La Lunada Cocina Vegetariana. Allí también vamos subiendo fotos de también de algunos productos que tenemos en la tienda. Nuestra tienda está ubicada en Galerías en Bogotá. Aquí consiguen muchos productos naturales, de los que trabajamos acá en el programa. Muchas harinas, proteínas. Entonces aquí vamos a ver en Instagram algunas fotos de los productos. Y nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Ahí ustedes se pueden suscribir y van a encontrar todos los videos que hemos hecho para el canal. Bueno, vamos a procesar esto, licuarlo. Listo. Vamos a ver cómo va nuestro guisito acá. La cebolla tiene que estar transparente ya para agregarle el juguito de tomate. Bueno, esta basecita es súper rica para que ahora pongamos nuestro garbanzo y nuestro arroz. Le ponemos la cúrcuma. Recordemos que la cúrcuma es anticancerígena, es antitumoral, es digestiva, es antioxidante, es antiinflamatoria. Entonces es excelente que la utilicen. No usen el color tradicional que venden, sino utilicen la cúrcuma para que tengan todos los beneficios que ella nos ofrece. Entonces, vamos a tener una salud súper buena consumiendo la cúrcuma. Y aquí le vamos a poner romero. El romero también da un sabor muy especial. Si tienen una plantica de romero en su casa, pues qué rico que la utilicen en sus comidas. Que es una plantica limpia, que no tiene ningún químico. Entonces es delicioso tener en su huertica o en su cocina, si tienen una plantica de romero, ahí ponerle a sus comidas. Le ponemos un poquito de sal porque el arroz ya tiene sal. Y dejamos que esto se integre bien. Estando así, ya le vamos a agregar entonces garbanzos y arroz y mezclamos bien. Dejamos que se guise ahí todo por unos dos minuticos para que tomen todo el sabor. Y ya lo tenemos listo para emplatar. Lo vamos a decorar con un poquito de perejil y listo. Entonces aquí están los garbanzos. Miren que con esta salsita nada más así, podrían también servir los garbanzos. Así como ustedes lo están viendo, queda delicioso también con esta salsita. Y servirían aparte el arroz, por ejemplo, otra forma de servir este plato. Le agregamos el arroz. Mezclamos. Y lo vamos a dejar ahí que se integren los sabores. Mientras tanto yo voy a cortar un poquito de perejil para ponerle ahí al plato. Aquí en un vasito, con las tijeras de la cocina, ponemos el perejil. Vamos girando el vasito y vamos cortando súper, súper fácil. Bueno y ahora al final le vamos a agregar las semillas de girasol. ¿Qué nos aportan las semillas de girasol? Estas semillas, como todos los frutos secos, nos aportan ácidos grasos que nos ayudan a limpiar las arterias. Por lo tanto son muy buenos para nuestra salud cardiovascular. También nos ayudan porque tienen mucho magnesio. El magnesio nos ayuda para el sistema nervioso, nos ayuda para que el calcio se fije mejor. Tiene muchos nutrientes, tiene proteína, tiene vitaminas. Son excelentes las semillitas de girasol. Tienen el calcio, que les cuento, para los huesos. Entonces traten de consumir, además de las semillas de girasol, pues frutos secos. Que nos van a beneficiar mucho en nuestra salud. Aquí se los vamos a agregar a nuestro arroz con garbanzo para enriquecerlo cada vez más con más nutrientes. Y vamos a ponerle un poquito del perejil para que nos dé un colorcito bonito. Y ya está listo nuestro arroz. Teniendo cocinado, ven lo fácil que es. Tengan cocinadas las cosas, tengan listo. Eso se llama el mise en place. Tener organizado, organizen la cocina. Que no se les vuelva pues una locura acá, sino que ustedes van lavando y así van teniéndole mucho amor a la cocina. Y los invito nuevamente a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com para que nos vean todos los cursos que dictamos. Dictamos panadería, ensaladas, tortas, leches, vegetales. Pues bueno, son 14 cursos que los invito para que miren la programación, se programen, nos llamen, sepan en su cupo y nos visiten aquí en la Lunada, en Galerías en Bogotá. Y claro, no se les olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Pues acá listo, ya vamos a servir. Vamos a emplatar acá. Ahora, nos vamos a ayudar con un arito para que tengamos una presentación bien bonita. Entonces vamos a poner acá, en el centro del arito. Estos aritos son súper prácticos, a mí me gusta mucho servir ahí porque se ve bonita la presentación. Y esa es la idea, que sirvamos con amor, que cocinemos con amor, que sea el ingrediente más importante de todos. Todo el amor y la mejor energía para que nos quede delicioso y nos nutra mucho. Bueno, aquí lo vamos a presionar así, para que no se nos vaya a abrir. Tienen que hacerle presión y si no lo sacan, y se les va a desbaratar. Limpiamos primero. Y ahora sí, entonces, lo vamos a sacar. Le vamos a poner un poquito de perejil aquí por el bordecito del plato. Y acá le podemos poner un arbolito de estos de perejil. Un plato sencillo, económico, muy fácil de hacer, nutritivo, sobre todo, y delicioso. Pues yo los invito a que lo preparen, que me cuenten en Facebook, que me envíen sus fotos. Y que se animen a seguir consumiendo toda la deliciosa cocina vegetal. Un abrazo para todos, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!